Bueno, en este vídeo os traigo un mando universal muy utilizado para la apertura de puertas de garaje. De los cuatro botones que tiene, parece que sólo le funciona el botón de la letra C. Vemos que pulsando los otros tres botones, el D no se enciende, por lo cual voy a proceder a desmontar el mando. Para ello le vamos a retirar los tres tornillos que tienen su tapa trasera y nos dará acceso a su circuito. Una vez desmontada la tapa frontal, vemos que le falta el pulsador número 4 y la parte superior del circuito se ve que está bastante sucia. Vamos a probar de nuevo los pulsadores y vemos que sólo enciende el led con el pulsador número 1, por lo que vamos a retirar estos dos pulsadores y pondremos un pulsador nuevo en la posición número 4. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal conmigo! ¡Suscríbete al canal! Antes que nada voy a limpiar el circuito con alcohol isopropilicón. Con la ayuda de nuestro multímetro, vamos a comprobar el estado de los tres pulsadores que quedan en el circuito. Para ello seleccionaremos continuidad y pondremos las puntas de nuestro multímetro en cada extremo del pulsador que vayamos a probar. Como podéis ver, los pulsadores de la parte superior no muestran nada en el multímetro al pulsarlo. Y el pulsador número 1, el que corresponde a la letra C, muestra continuidad, quiere decir que está en buen estado. Vamos a proceder a instalar un pulsador en la posición número 4 y los dos de la parte de arriba vamos a cambiarlos por unos en buen estado. Voy a empezar por el pulsador número 4. Para ello voy a poner un poco de flech en las dos puntas de conexión y luego le aplicaré un poco de estaño. ¡Gracias! ¡Gracias! Con ayuda de una pinza colocaremos el pulsador en su posición y aplicaremos calor en una de sus patillas. Luego haremos lo mismo en el otro extremo. ¡Gracias! ¡Gracias! Fáciles. ¡Gracias! Con la stopped. Aunque nos gusta, porque nos quitamos el botón número 3, para poder probar los dos pulsadores sin jugar, lo que 번째 y AH Colombo tiene aden сильно eła voz a cabo de esta mano, donde trabajamos los pulso y laino para tener Haremos un poco de flu en los terminales y con la ayuda de una pinza y el soldador los iremos retirando. Si queremos limpiar un poco las conexiones con ayuda de Flu y la malla de soldadora, vamos limpiando la zona que vamos a extrañar. El proceso, como podéis ver, es el mismo para los tres pulsadores. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!